Exatlón es uno de los programas más populares de televisión azteca, pues los concursos y retos llenos de adrenalina mantienen al filo de sus asientos a los televidentes. Recientemente, comenzó a circular información a través de redes sociales sobre quienes podrían ser los próximos eliminados, por lo que los fanáticos de Exatlón no dudaron en realizar sus teorías. Los nombres de los siguientes participantes son quienes estarán fuera de Exatlón y, aunque el orden puede variar, es un hecho que están fuera. La primera en dejar la emisión sería Yuseeli Soto, cuya salida se postergó desde el día viernes, pero el medio antes citado aseguró que es un hecho que saldrá de la contienda. Otra de las competidoras que sería eliminada es Michel Tanori. Asimismo, se dice que Kenno Martell se enfrentará a David y será eliminado. También se confirmó la salida de Mauricio López, quien perdería en un duelo y sería eliminado. Por ahora, solo quedaría por confirmar otra eliminada del equipo rojo que está entre Jazmín y Mel y Ramos, por lo que cuando se sepa quién de las dos estará fuera la etapa final de Exatlón comenzará. Por su parte, el equipo azul ya tiene listos a sus cuatro finalistas, quienes son Casandra Ascencio, Cristian Anguiano, David Juárez y Marisol Cortés. Hasta el momento, los usuarios de redes sociales siguen haciendo sus apuestas para saber quién será el máximo ganador de la competencia y también esperan que se filtre información sobre esto. El joven deportista Ernesto Cázares se convirtió en el ganador de la primera edición del Reality Exatlón México. Ernesto destaca en la disciplina del parkour, es corredor, scatter y miembro oficial del equipo mexicano Skibroter. A pesar de que se hizo famoso a sus 18 años al ser campeón de la competencia transmitida por Televisión Azteca, ahora volvió con una faceta completamente distinta. Desde 2018, Ernesto Cázares dio indicios de que, además de ser un buen deportista, tenía dotes de cantante, pues en sus redes sociales comenzó a publicar vídeos en los que se le ve entonando diversas melodías. Hace unos días, Ernesto Cázares se presentó en el programa matutino Venga la Alegría, pero no para hablar de parkour, sino para compartir la primera de sus canciones.